Gracias, mi negrito, y como lo dije en la mañana respecto a lo que publicaron precisamente el día de hoy, pues sí lo voy a hablar aquí, que es mi casa, aquí con mis compañeros, con mis amigos y con mi gente. Y vamos a tratar este tema, lo estuvimos platicando seriamente entre todos nosotros, vamos a hablar este tema con nuestros expertos, con el equipo de producción, y sobre todo es para ustedes, para el público. La verdad es que ustedes saben, los que me conocen desde hace tantos años, que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, con lo que le digo a ustedes, mujeres, no va. Entonces, evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres. Con ustedes he construido mi vida profesional, son mis cómplices, por supuesto, de mi vida personal, y me apapachan y me felicitan y me jalan las orejas. Entonces, bueno, de acuerdo con la producción, como se los dije, decidimos compartir con ustedes de manera frontal, pues, mi reacción a estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona y que además afectan a mi familia directamente. Entonces, en estos tiempos, de verdad ya lo sabemos y lo decimos siempre, urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir. Llevo 19 años casada, como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores, pero sobre todo también he hecho énfasis en que nada justifica la violencia y la violencia en sus diversas manifestaciones. Entonces, por supuesto, menos el maltrato a las mujeres. Y lo que está sucediendo, esas declaraciones del señor Alfredo Adame, señoras, mujeres, es violencia de género y no lo he hecho solo conmigo, lo he hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos. Soy mamá de dos niñas que han crecido con la premisa de que nada justifica el maltrato. Hoy, precisamente, en una publicación, la que ya sabemos todos y que evidentemente lo hace constantemente, no solo conmigo, sino con muchísimos compañeros y compañeras, se decidieron dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame, que además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario, por Dios, en estos tiempos. Cada una de esas mentiras, las mentiras que allí difunden, no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, a mi reputación, ensuciarme. Y bueno, pues es como, así lo vemos, como si fueran flechas, ¿no? Que no solamente vienen directo hacia una mujer, hacia mí, porque van hacia todas las mujeres. A las mujeres que, como yo, somos chambeadoras, que venimos de una cultura del esfuerzo, que vivimos para nuestra familia, para nuestra sociedad, que tenemos la única intención de formar niñas y niñitos de bien, que es lo que urge, que aseguren un mejor futuro para este mundo, libre de prejuicios, libre de mentiras, libre de violencia y con el único objetivo de tener un mundo mejor. Entonces, ante estas lamentables declaraciones, más allá de esta frustración que quizás pueda sentir, o que pueda sentir mi padre, mis hermanos, mi marido, mi madre, más allá de esta frustración por estos ataques, lo único que voy a hacer es proceder por el derecho que me corresponde y además de hacerlo para mí, para proteger mi integridad como mujer, señor. Lo hago como una mujer más de esas mujeres que son violentadas día a día, ya basta. Lo hago por mí, pero también lo hago por un grito, por aquellas mujeres que por actos de este tipo, esas chavitas a las que publican una fotografía y sus compañeros la llaman piruja o la ofenden, que después terminan quitándose la vida, lo hago también por ellas, porque tuvieron consecuencias peores. Por eso he pedido a la producción y al grupo de expertos de hoy que, por favor, nos orienten, que nos guíen a las mujeres, a las familias, a las mujeres que están casadas con tipos como este señor, a niñas que tienen novios con estas características, que nos orienten en esta mesa de opinión que vamos a hacer, que va a abordar el tema de la violencia de género. Mañana voy a aclarar también muchos otros puntos al respecto y a lo publicado. Haré esta declaración el día de mañana, durante el programa Hoy, que ha sido mi casa, y durante este programa hablaremos estos distintos temas acerca de la misoginia, de la violencia que va más allá de la violencia física y de lo que genera, lo que promueve este tipo de actitudes en el mundo. Aquí en mi casa, que ha sido mi casa por más de 40 años y que nadie me ha regalado absolutamente nada. Trabajo desde que tenía 8 años de edad y no he tenido la necesidad de que nadie me regale nada, y mucho menos por hacer las cosas que el señor comenta que hice. Entonces, con la cabeza en alto, mañana les digo que por favor no se pierdan este tema, porque ya basta. Gracias, chicos. Gracias, Nian. Estamos contigo, mi Andy. Muy bien dicho. Ánimo. Muy bien dicho. Gracias. Y bien dicho, como dices tú, en nombre de todas aquellas mujeres que en algún momento hemos sido violentadas de alguna u otra manera, y estoy segura que pues sí, sí es el tiempo de ya basta, ya basta eso de violencia contra los hombres, contra las mujeres, y estamos contigo y te queremos. Ánimo, mi reina. Y sabes que te amamos de todo corazón y a tu familia también. Y bueno.